Buenos días compañeras y compañeros, un saludo muy especial al presidente Nicolás Maduro de la República Bolivariana de los Pueblos, saludo a todos los presentes, a todas las organizaciones sociales y movimientos sociales presentes que están participando de este evento, desde la Federación de Tierra y Vivienda, mi nombre es Jorge Alejandro Mora, Secretario de Relaciones Internacionales de la Federación de Tierra y Vivienda, somos afiliados a la CELVIC, Secretaría Latinoamericana de la Vivienda Popular, y a la HIT, Coalición Internacional del Hábitat. Bueno compañeros, la verdad que es un gusto poder participar de este evento, en la primera reunión preparatoria del capítulo de Hábitat y Vivienda, participaron compañeras y compañeros de 10 países, de 44 organizaciones sociales, y bueno, fue un debate muy importante, muy rico, y nos pusimos de acuerdo en que nuestra bandera de lucha, un resumen, es que en primer término del repudio al criminal bloqueo que sufre hoy el pueblo venezolano y el pueblo cubano, nos parece totalmente injusto y fuera de lugar este bloqueo criminal que impide el ingreso de alimentos y de medicinas y que provoca tanto daño a nuestro querido pueblo venezolano y al pueblo cubano, así que rechazamos de plano el bloqueo. Y las banderas de lucha son, reivindicamos el derecho al territorio, al hábitat y la vivienda, la lucha por la función social de la propiedad como principio rector de las políticas públicas, la lucha por la gestión democrática y participativa en el territorio, reivindicamos de la concesión autogestionaria contra la transferencia de los recursos del pueblo a las empresas privadas, luchamos por generar leyes e instrumentos políticos que faciliten la práctica en nuestro territorio, la lucha por el financiamiento estatal para la construcción de las viviendas por autogestión, lucha por bancos y carteras de suelos estatales que favorezcan el acceso al suelo de las organizaciones sociales y comunitarias, propiciamos la propiedad colectiva como forma de evitar la especulación inmobiliaria alrededor de la vivienda popular, propiciamos una campaña por la libertad de los presos políticos, como por ejemplo Luis de Lía, que está preso en Argentina, presidente de la Federación de Tierra y Vivienda, y la compañera Milagro Sala de la Agrupación Nacional Tupac Amaru, propiciamos el acceso al suelo y tenencia segura de la tierra para las mujeres y las diversidades, y queremos reivindicar y visibilizar la gran labor de las mujeres en las luchas populares, lucha por la ley de vivienda, hábitat y tierra y asentamientos humanos en República Dominicana, difundimos la campaña cero desalojo por el coronavirus en Italia y en Europa, en general, movilizaciones en toda Europa la semana entrante por regularización de adquileres y moratoria de desalojos, que vamos a apoyar y difundir esas movilizaciones, impulsar la ley nacional para la producción autogestionaria del hábitat popular en Argentina, impulsar la campaña contra la ley de urgente consideración de Uruguay, que entre otras medidas es de carácter privatizador y represivo y acelera los desalojos, la lucha por la continuidad del decreto que suspende los desalojos y los procesos de desendeudamiento para las familias inquilinas en Argentina, y apoyamos a candidatas y candidatos que luchan por el hábitat y la vivienda en el proceso de la elección de la constituyente en Chile, incorporación a la constitución del derecho a la vivienda y la nacionalización de los recursos naturales en la constitución. Bueno compañeros, desde ya reiteramos nuestro caluroso y solidario saludo y vamos a participar fuertemente en la concreción de este Congreso del Bincentenario de los Pueblos. Nos parece muy importante la unidad y la solidaridad de todos los pueblos y de todas las organizaciones sociales que luchan por un mundo más justo, por una distribución más justa de la riqueza y en contra del neoliberalismo que tanto daño hace en todo el mundo. Salud compañeros y nos veremos en los próximos eventos.